Unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al llamado de vecinos de la colonia Morelos, concretamente del cruce que forman el Eje 1 Norte, Avenida del Trabajo y la Calle de Bravo. Esto debido a la caída de un árbol de dimensiones considerables, el cual, además de obstruir la Calle de Bravo, se recargó sobre un vehículo. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas. Al lugar ha llegado una unidad especializada del heroico Cuerpo de Bomberos para que con maquinaria especial poder seccionar este árbol y poderlo retirar, además de las maniobras para retirar el cableado de energía eléctrica que también se ha venido abajo. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.